El turismo es empleo, el turismo es que esos comerciantes, pequeños, medianos, de todo el país, puedan ganarse la vida dignamente. Que exista una relación de 1.5 empleos directos por cada habitación y más de 3 empleos indirectos por cada empleo directo. La playa de La Caleta no es solamente un bello paisaje, es también una fuente importante de prosperidad para los miles de hogares del barrio de La Caleta que viven aquí en La Romana. En este sector viven miles de personas que la mitad está en condiciones de pobreza. Conservar esta playa es pues un compromiso ineludible de nuestra lucha por mejorar el bienestar de nuestro país. Y a Caleta, como dice el presidente de la república, le llegó la hora, le llegó la hora del turismo, le llegó la hora del desarrollo. Hemos querido acompañar su crecimiento económico dando la mano a la creación de empleos, la mejora de sus instalaciones y vías de acceso, así como despertar el interés de visitantes nacionales, extranjeros e inversionistas de la industria del turismo. Lo hemos hecho posible en tiempos récord y con una inversión que parecería más, pero que es de 45 millones de pesos por la característica de la transparencia que tiene este gobierno. El impacto real de este gran proyecto no solo incidirá en la playa y a su entorno más próximo, sino que tocará también de forma positiva a toda la provincia de La Romana y a sus más de 200 mil ciudadanos y ciudadanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!